¡Acción! Somos originarios del pueblo de Machangarilla, herederos de una cultura milenaria, hijos del maíz. Por nuestras venas fluye sangre de gente que mantiene vivas nuestras costumbres y tradiciones. A las faltas del Taita Unhui emergemos y nos cubrimos de nuestras mamas y taitas, manteniendo nuestra semilla intacta de nuestros ancestros. ¡Acción! 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 Algunos, tres,chussulo y falsillos, montajeros, матutiers y morir! ¡Acción! ¡Acción! ¡B organización! ¡Aern existentialism! ¡Suscríbete! cinco años. De ahí a lo que es yo vengo trabajando desde Yubamba, porque yo soy la primera chimborazo y igual allá trabajaba ladrillos con mis padres. Entonces es algo que aprendía desde mis padres y igual sigo haciendo. ¿Y cómo usted ve ahora el cambio que ha habido en el tiempo? Si sigue habiendo, la gente sigue viniendo a comprar sus ladrillos o cuál ha sido el cambio transicional en estos 25 años. Antes sí compraban bastante ladrillos, se trabajaba bastante. Habíamos bastantes ladrilleras, pero ahora estamos quedando, creo que unas dos o tres ladrilleras por aquí nada más. Ya no compran, ya ahora solo construyen con bloques. Lo que están llevando es para, como es reconstruir el centro histórico. Eso están llevando, ya ya muy poco, ya casi no, ya no hay cómo sobrevivir de este trabajo ya. ¿Cuántas ladrilleras hay aún en Chilibulo? Aquí en Chilibulo hay exactamente tres. O sea, que vean, que vean la gente lo que es el material, o sea, la seguridad, digamos. Aquí hay mucha gente que construye por volumen, o sea, por alzar rápido paredes así, pero no ven que eso es débil, o sea, los ladrones después que vienen y se meten nomás en las casas, porque es fácil romper una pared de bloque. En cambio, una pared de ladrillo es mucho más difícil porque es mucho más duro. Entonces, mi mensaje sería que la gente piense en la seguridad de las casas. Gracias. 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 Muy buenos días, mi nombre es Marlene del Rosario Pillajo, Aguaña. Pertenezco a la cuarta generación de la elaboración del tradicional y original champús de la Magdalena. Tengo 50 años, por primera vez el champús yo lo realicé a los 13 años de edad. Yo soy la cuarta generación ya elaborando el champús. Le tuesto al maíz, le mando a moler. Tres días hay que dejarle a remojar para que se madure, decían mi abuelita. Entonces, ahí es un proceso que se le cierne, se le cierne, hay que sernirle y el sedazo. En este sedazo se lo cierne poniendo el palito que le utilizamos como cuchara, el malín, poniéndole... Esto mi abuelita lo llamaba malín, entonces por eso es que yo lo llamo malín a eso. Entonces le ponemos y le elaboramos, le cernimos unas tres, cuatro veces y prendemos la candela y lo hacemos ahí mes, mes y mes con el palito. Entonces, con esto, esto, con esto lo utilizamos, es un palo igual. Esto ya tiene más de unos 100 años este palo. Es de mi abuelita, igual el sedazo, igual el malín, también es, ya tenemos más de 100 años esto. La camastita, igual como usted le ve, ya está media deteriorada por el pasar del tiempo. Entonces, con esto lo mecemos y lo mecemos, luego ponemos la panela, los alineos y tenemos que estar haciendo meses laboriosos, más o menos unas ocho horas, siete horas de sol. Nosotros elaboramos esto en la fecha de septiembre, hasta la primera semana de octubre, lo elaboramos para preparar y vender en el cinto. Y en las fiestas tradicionales de la Magdalena, como son las de la María Magdalena, de la Virgen del Tránsito, y la fiesta mayor, el pase del niño de la Magdalena. El mensaje mío sería que no se pierda la tradición, que sigamos con la tradición y espero que mis hijos igual tomen mi legado y sigan así como yo he hecho de mis abuelitas, de mi abuelita, de mi mamá, de mis tías y de todo. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que este es un cementerio comunitario más antiguo de la ciudad de Quito? ¡Gracias! 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 Hola con todos, mi nombre es María Belén de los Reyes Álvarez. Voy a contarles un poco de la historia de la casa que encuentran ustedes a mis espaldas. La casa pertenecía al doctor José Vaquero de la Calle. En el año de 1950, el doctor Vaquero vende la casa a mi abuelo, el señor Rigoberto Álvarez de Echeverría. La casa mantiene todavía sus paredes originales que son hechas de adobe, sus techos de carrizo. Se han hecho varias modificaciones desde que mi abuelo adquirió la propiedad, como son hacerla habitable en el piso de abajo, porque en sus inicios la parte de abajo era para guardar las cosechas de los dueños y en la parte de arriba eran las habitaciones de los dueños. Como ustedes pueden observar, ya es completamente habitable. La casa está en propiedad de mi familia desde el año 1950. Son ya cuatro generaciones que vivimos en esta casa, como son mis abuelos, mi mamá con sus hermanos, mis hermanos y yo y ahora mis hijos. En el año de 2022 la casa fue ya nombrada como Patrimonio Cultural. La casa fue ya nombrada como Patrimonio Cultural. La casa fue ya nombrada como Patrimonio Cultural. ¡Gracias! Sabemos que la Magdalena es uno de los sectores limítrofes de la ciudad. Quito tenía el ejido como la parte final al norte, y la Magdalena era ya la parte final aquí en el sur. Entonces, al llegar aquí al final, por eso tenemos el mercado, tenemos la plaza, tenemos todo, porque aquí la gente se reunía. Venían de todas las provincias, de todos los lugares, y se reunían aquí pueblos que se asentaron dentro de nuestra tierra, tanto del oriente como de la costa. Tenemos también a los negros que vinieron desde el norte y se asentaron aquí. Tenemos a los archidones que vienen del oriente. Somos la cuarta generación de los archidones de la Magdalena. Se convirtió en una tradición, pero nació de una devoción. la devoción a nuestros niños de la Magdalena convirtiéndose en esto en una tradición una tradición que no podemos dejarla año a año prácticamente desde el mes de julio la Magdalena se prepara para esta fiesta, para adorar a nuestros niños de la Magdalena acompañante de baile es la marimba la guitarra, ella es la que nos acompaña con sus acordeones y su sonido acompaña nuestros cantos que justamente les vamos a indicar nuestros cantos nosotros interpretamos o representamos a la gente del Oriente Ecuatoriano que viene a visitar a la Niña de la Magdalena y en donde vayamos donde estemos, siempre vamos a decir soy de la Magdalena, soy de la Magdalena y soy de la Chidona de la Magdalena porque somos natos, somos de la corazón de corazón, a Chidona de la Magdalena y por mis compañeros que están aquí listos para bailar, que viva la Magdalena que viva Curriburo que viva la Chidona que viva o las personas es쟁 custod дома para ese jardín de choz que segeneran y llegan los conoces y llegan los conoces tremendados con gas tremendados con casa la pita de mi color la pita de mi color Aquí se comercializaba mucho el mote y el chocho, que al ser uno de los nutrientes más importantes que tenían dentro de la alimentación, venían de todas las provincias a consumir acá. De aquí llevaban el mote para el oriente, si ustedes se fijan también en el oriente hay provincias en las que sí comen mote, es porque ellos venían y traían de aquí y se lo iban llevando. Desde hace unos 53 años que elaboramos nosotros el mote. ¿Cuántas generaciones vienen ya elaborando el mote aquí? Realmente pienso que ya son cuatro generaciones, porque mis bisabuelas, mi abuela y mi mamá, que aún vive todavía, a que vende el mote y ahora estoy yo aquí encargada de este lugar, de este sector. Nosotros aún hacemos todavía, pelamos el mote con cementina, hacemos el lavado, hay que cocinar en la noche hasta el otro día y ya está el bote listo para servirles a los clientes. El chocho también es bien característico, en todo lado nosotros hemos visto un cevichocho, a lo menos aquí venden en toda la ciudad se vende el cevichocho y aquí en la quebrada de los chochos es que venían y traían y sacaban todos los chochos para comercializarlos alrededor del barrio y obviamente la gente que pasaba por la ciudad iba llevando este alimento hacia las otras provincias. por favor, y ya está el bote listo así. Quiero decir, lo que вз de стало avancado y que al ¡Gracias! 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 ¿A quién me ha visto rata rato de cerateros? Solo una, ¿verdad? ¡Tarea! ¡Gracias! A ver, vamos a ver, ¿cómo estamos? ¡Bien! Aquí estoy almorzado, por allá estoy almorzado A ver, ¿cómo estamos? ¡Carlos! ¡Eso! ¡José! ¡Bien! ¡Puedo amarme el novio! ¡Cámara! ¡Eh! Dos personas listo, ya tenemos Tenemos directores, tenemos camarógrafos tenemos doministas, tenemos Craceta, qué son ¡Cáñenazos! ¡Corten! ¡No! ¡No! ¡Qué bien! ¡Corte! ¿Cómo estás? ¡Por nuestros hijos del maíz! ¡Por nuestras venas! Tranquila, tranquila ¡Oye! Ahí está Esas se imprime y se fue No hace falta ¡Cien segundos! ¡Estaba ahí viendo! ¡Adiós las espinas que le hacemos así! ¡Ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bonito la verdad! ¡Chévere! ¡Sí! Directora A ti te veo bien en el papel, pero... Te veo bien Difícil, pero bien ¡Ya! ¡Ya! Vamos a hacer tarjetas Tienen que estar sacando el aire ¡No, señora! ¡No, madre! ¡Muy bien! ¡No, madre! Ajá, la muerte Estos sonidos ¡Gracias!! A todos pasados ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Rudándonos esta historia! ¡Vamos la arena!